Seleccionamos un tipo de semillero adecuado para nuestro cultivo. Seleccionamos un sustrato especial para facilitar la germinación de la semilla. La cualidad de este sustrato contiene litonita que ayuda a favorecer el crecimiento de las plantas. Este sustrato lo mezclaremos con humus de nombriz. Rellenamos el semillero con el sustrato y lo compactaremos ligeramente. El semillero que vamos a realizar será de cebolla y lechuga. Hacemos un pequeño orificio ayudándonos de un lápiz e introduciremos la semilla y la taparemos ligeramente. Regaremos abundantemente la bandeja del semillero con un pulverizador para no mover la semilla. Para mejorar la capacidad de retención de nutrientes podemos utilizar vermiculita mezclándola con el sustrato o bien colocándola por encima. Después de un par de semanas este es nuestro resultado. Música Música